Para reconocer primero lo que hicieron los profesores de la independencia, lo que se ha trabajado todos estos años son 203 años que tenemos de libertad, que tenemos proclamada nuestra independencia y de esta manera lo que nos corresponde a nosotros es mantenernos de esa misma forma, alejarnos de todo lo malo, alejarnos de la corrupción y seguir trabajando de una forma mancomunada en el bienestar de nuestros hijos. ¿Qué gestiones ustedes realizan a nivel nacional y pueden en la región Boquebla? Sí, mire, lo que queríamos resaltar es lo que le había referido también a la viva periodista, es que a través de la gestión como la municipalidad provincial le hemos logrado ya lo que es la delegación de funciones, teniendo en cuenta que esta delegación, dos gestiones anteriores la han estado solicitando y no lo han podido conseguir. El día de ayer ha habido sesión de consejo en la municipalidad provincial y este punto de agenda ha sido aprobado y ya nos va a permitir a nosotros poder desarrollar proyectos de habilitación urbana, esto dirigido a los jóvenes y a las familias que no cuentan con casa propia. Es uno de los puntos más principales, después de ello tenemos algunas inversiones que se van a iniciar en los próximos días, a través de la construcción de parques, a través de la recepción también del estadio municipal y lo que estamos viendo es por hora por impuestos, haciendo ya la inscripción por ideas para hacer el recapeo definitivo de lo que es la urbanización ciudad-jardín. Usted, señor alcalde, en lo que respecta a usted, antes de meses atrás decía que iba a crear un programa municipal de vivienda, ¿no? En eso, por eso lo estamos consolidando con el tema de la delegación de funciones, dado que las funciones de crear nuevas habilitaciones urbanas es una función exclusiva de la municipalidad provincial, pero según la ley orgánica de municipalidades esta función es delegable, ¿no? A través de una sesión de consejo, un acuerdo de consejo municipal provincial, esta función se ha delegado y ahora podemos nosotros poder desarrollar esta promesa de campaña y a la vez que va dirigido a los jóvenes del sitio. ¿Cómo va el estadio que se está llevándose a cabo? Sí, miren, hasta el día 20 se ha pedido la presión de plazo para poderlo culminar, este 20 de julio. Pero esperemos que en los próximos días, después de ello, ya nos puedan entregar y nos hacer la recepción para poderlo mantener. El estadio es un espacio que ha estado abandonado casi 8 o 9 años y nosotros lo estamos poniendo en función. Hemos recuperado ya todo lo que es el área deportiva, se ha dado mantenimiento de la infraestructura existente y posterior a ello a través de un IOAR, a través de un IOAR, por obra por impuestos que estamos gestionando con la región Moquegua, le vamos a tratar de incrementar infraestructura, dado, por ejemplo, en tribunas, en la cancha de Tartán, que es la pista de triptismo, y de esta manera ofrecer un espacio de calidad para nuestros jóvenes del distrito. ¿Qué le dice, prácticamente, alcalde, a este cano minero que le ha llegado medio mil de soles este mes de julio? No, es un millón doscientos mil soles que hemos accedido, ha mejorado, hay que tener en consideración que tenemos una resta de trescientos mil soles por la obra por impuestos que tenemos en el mejoramiento de seguridad ciudadana, nos quedan novecientos mil. Sin embargo, hay que resaltar que este monto es casi el doble de lo que recepcionamos los años pasados, ¿no? Para nosotros nos cae muy bien y, bueno, hay que tratar de optimizar este recurso de la mejor manera, siempre buscando, lo vuelvo a repetir, el bienestar ciudadano. ¿Usted va a seguir gestionando para más presupuestos, alcalde? Definitivamente, definitivamente. Estamos trabajando con la municipalidad provincial, con la gobernación regional y estamos haciendo también dos trámites ante la SBN para sanear dos espacios que tenemos dentro del distrito que ya cuenta uno con expediente técnico para poderlo desarrollar en los próximos días. Sin embargo, esto demora, ¿no? Tiene unos plazos, unos procesos, ¿no? Y esperamos, ¿no? La articulación también con la empresa privada, en este caso la empresa Saúl del Perú. Hay algunas conversaciones para que también nos apoyen en proyectos de inversión. Lo que nosotros buscamos es que las instituciones que están ajenas a la municipalidad puedan traer desarrollo, pero a través de proyectos de inversión. Muchas gracias, señor Calder. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias.